Madrecita Santa A ti madrecita que con todo el alma te quiero brindar Hoy que soy tan lejos de ti Madre Santa La pena y nostalgia me destroza el alma Porque soy muy malo al abandonarte Hoy sin tu cariño no encuentro la calma Por eso mamita Quiero que perdones todas las tristezas que te hago pasar Aunque estés tan lejos En mí estás presente Nunca madrecita yo te voy a olvidar De ti me despido, tesoro querido Voy por el camino que yo preferí Solamente quiero Madrecita Santa Que en tus bendiciones te acuerdes de mí Nadie No Para que te acerques El Chivi No Gracias.